con un poquito de reposo vamos a repasar la redundancia, esa nueva derrota del Córdoba en Liga la cuarta, 1-0 en Algeciras, en el Mirador donde hace mucho tiempo que no se ganaba, pero tampoco se perdía, y ya se pierde el partido tiene muchas lecturas y evidentemente hay que buscarle un punto de inflexión, para mí el regalo del gol es evidente sobre todo porque muestra vuelta a las andadas del equipo, porque si se analiza en las cuatro derrotas el 90% de ellas por no decir todas, llegan por errores propios, por errores garrafales que no te los provoca el rival, y eso es lo más grave Pues bueno David sí, a ver, evidentemente la influencia de, tú pierdes 1-0 y el gol lo has regalado tú pues evidentemente has pegado tú un tiro en el pie después de aquel partido, pues tú más análisis, porque bueno por una parte, no llegó el gol ahí, pero pudo llegar en otras mínimos dos tres o cuatro ocasiones muy claras de la ejercida que es una realidad más allá de que, bueno, tú tuviste tu opinión, oposición, etcétera y después bueno ahí también esperarán los oficinos que nos producían los dos goles anulados o no concedidos, muchas veces hay que diferenciar, porque una cosa es que tú hayas marcado, parece que te van a dar el gol y se anule, otra cosa es que no lo concedan ¿no? porque también si se ha quitado antes ese gol no está conseguido entonces bueno ahora lo analizaremos todos pero lo que es un dato ya David es que tú has perdido de siete partidos has perdido cuatro y tú de verdad que perdiste con un aspirante que alivista pero también has perdido por eso el Fernando has perdido con él, Linares y él has perdido con la gestión que está muy bien que está haciendo la revelación pero lo normal es que baje de donde está entonces es un dato que queda ahí vamos a ver por parte la otra lectura es ¿a quién le ha ganado el Córdoba? pues le ha ganado a un Murcia que era favorito pero que decepciona más que el Córdoba y está al borde de los puestos de defenso le ha ganado a el Recreativo Granada que está ahí que solo ha ganado un partido y está en puestos de defenso y al Alcoyano que si no cae esta semana el entrenador poco va a faltarle entonces el bagaje del Córdoba midiendo aspirantes y equipos de zona media y baja pues muy pobre desgraciadamente eso no quita que que el equipo emita de vez en cuando señales de vida porque a mí me las da sobre todo los entrenamientos del potencial que puede llegar a tener pero luego llegan los partidos claves como para mí era el de Algeciras porque este iba a medir si tú seguías tu progresión o no y no lo haces se regala el gol en el minuto 29 creo que fue pero también hay que analizar esos 29 minutos igualados de primera parte en los que ninguno de los dos acaba de generar sobre todo el Córdoba que es lo que más a nosotros nos interesa ni tampoco tiene ese fútbol vistoso que hemos visto a retazos durante la primera vuelta y eso es lo que más me preocupa porque para mí ese es el partido real los primeros 29 minutos luego pasan tantas cosas que ya se desvirtúa la situación porque tienes que ir digamos como apagando juego con el marcador en contra y eso que el Córdoba es superior a las Algeciras en la segunda parte pero también hay otro dato curioso el Córdoba tira tres veces a puerta dos son los goles anulados o no concedidos como tú dices y una de ellas es la previa al segundo gol que es un tiro desde la frontal del área que es de recio sin embargo el Algeciras tira al menos cuatro veces a puerta claras claras no solo llegada una es gol y las otras tres son dos paradones de Carlos Marín que evita el segundo y la otra que saca Google bajo palos si nos ponemos a mirar el Algeciras no tiene su portero unas intervenciones abundantes para evitar goles de Córdoba solo es esta que he dicho del rechazo y después los dos goles anulados que podemos entrar ya a analizar sí, sí yo creo que en el balance lo que se puede ver un poco en el resumen hay llegadas del Córdoba pero bueno hay llegadas que en otros resúmenes ni saldrían hay un peluceto de Addison que coge el portero eso no es ni una pasión casi no es ni llegada entonces claro en realidad para mí es la escena que hubo más peligro que el partido pudo haber sido otro pues claro evidentemente por el regador tuyo de verdad que es complicado pensar en un jugador encima que tiene aspiraciones de estar en una partida de primera que puede haber no sé si es que se confía o el estado del campo o qué pero el caso es que tú al final tiras el partido y en cuanto a los goles no conseguidos anulados es verdad que el primero es muy justo yo he intentado parar la imagen y creo que Calderón se ha tardado esa milésima de segundo a Dilso y creo que Calderón está más metido aunque es verdad que es bastante estrecho y en el segundo yo creo que Pita fue el juego de Toril por el momento en que se escucha el silvatazo está todavía en poco la jugada está recogiendo la pilota Carracedo igual en ese caso en ese caso Rafa no sería gol no anulado como tú dices sería gol no concedido porque si ha pitado el juego antes que siga la jugada no es un gol pero ahí sí que es un fallo grave de Toril nunca hay fuera de juego ni de Carracedo jamás lo hay la única duda que podría haber es que fuese fuera de juego de Calderón a la hora de rematar que se adelantara la posición de Carracedo pero trazando líneas todo parece indicar y aquí no hay bar sino líneas imaginarias nuestras que Carracedo está por detrás está por delante de Carracedo por lo cual no sería fuera de juego pero el error viene de antes entonces sí es la intervención que hago viendo la jugada que él cree que está más adelantado y como va a por la pelota aunque se la quita a Carracedo y si la jugada a Carracedo pues ahí como que ve la intervención y entonces pide el fuera de juego ahí después para mí no hay fuera de juego porque es un pase atrás no es un pase de la muerte digamos en diagonal claro pero un pase como en paralelo yo creo que estaba adelantado de Calderón por lo cual no habría fuera de juego para el fuera de juego tendría que hacer un pase hacia adelante entonces bueno pero ya digo sí el matiz importante de que está la jugada está parada antes de que llegue ese gol en un situación normal pues hubiera marcado bien el de Calderón pero sí que que está un poco parado desde antes entonces bueno es verdad que ese matiz es verdad que algunos dirán incluso que son dos goles lo que no te pita y claro incluir también en alguna otra de las otras que has tenido como por ejemplo la de San Fernando pero en realidad el pozo es el mismo hay una influencia puede haberla sí pero tú haces también mucho por perder el San Fernando fue los tremendos despistes a balón parado que fue lo que le costó el puesto a Real La Peña a ver si este fallo tan grave le cuesta el puesto a Calo García o no y ahora pues ha sido bueno ese intento de sesión que claro también mucha gente dirá pero bueno ¿qué haces tocando ahí? es que ahí lo único que te puede pasar es eso que haga un toquecito ahí y lo y te lo puedan aprovechar el caso es que bueno la de Sira escuchaba a Lolo Escobar decir queremos medirnos ante un equipo importante porque es verdad que había jugado contra iguales le había ido muy bien pero no había jugado contra nadie bueno pues ellos se refuerzan salen el potente se meten en esa zona y tú pues te quedas lejos te quedas lejos y David ya el tema es lo que algunos oficios comentaban ayer los tipos de círculos los tipos de aguas etcétera va a ser un coro de tierra de nadie ese miedo que ha estado ahí pues creo que con cada derrota va a aparecer al final el balance ahora sería 9 de 21 creo si no me fallan las cuentas y claro con ese ritmo no te va a dar que al final si tienes buenas intenciones tienes cosas pero te falta gol cuando sabes atrás al final las áreas vuelcan mucho en el fútbol y la situación que hay en el Pueblo está lejos de ser un equipo aspirante una cosa bonita de esta temporada luego otra lectura que sería la que haría el entrenador o desde dentro si de esos dos goles los dos hubieran sido válidos para mí fíjate lo que digo se merece más ser más válido el primero que el segundo por la belleza porque se muestra la apuesta de Toril porque es rematador y como lo marca estaríamos hablando de otra cosa que es lo que siempre se dice que si Caicuá que si era oportunista pero bueno hubiera ganado el Córdoba uno o dos o al menos hubiera empatado vamos a poner que uno de los dos fuera de juego entonces pues sí la realidad los análisis se hacen en base a los resultados y también muchas veces lo hacemos previos o dijimos oye estos fichajes no nos gustan o este partido como viene no es la realidad que el Córdoba hubiera podido sumar que hubiera merecido sumar pues puede ser pero tampoco injusta la derrota como tú bien has dicho porque el Algeciras llega y mucho llega y mucho cuatro ocasiones clarísimas de las cuales transforma por la que más fácil es la que le regalan en definitiva y volviendo al último comentario que te has dicho hablando en plata este Córdoba va a luchar voy a ser más duro por no descender porque cuando te quedas ahí en tierra de nadie muchas veces queda el peligro de decir oh oh que el abismo está aquí luego dice que si presupuesto que sí que hace el ajuste fíjate delante que era un recién ascendido ya está por delante del Córdoba mantenido el bloque como hizo más o menos el Córdoba cuando subió de segunda federación a primera y ahí están después de un inicio bastante duro y malo en fin el Castellón está superando con muchas creces lo que hizo el Córdoba el año pasado en el arranque pues ya son siete jornadas sin perder solo un empate y el Córdoba perdió el año pasado en la sexta jornada no sabemos a dónde va a llegar esto a esta altura el año pasado el Deport estaba perdido por ejemplo como lo sigue estando en su grupo en el club mero pero luego te metes en el playoff esto da muchas vueltas lo que está claro es que el Castellón es muy fuerte que el Ibiza también está ahí arriba y eso que ha cedido su segundo empate fuera de casa ante el Sanluqueño y que el Algeciras por ahora no le ha ganado a nadie y se ha enfrentado a casi todo tipo de equipos más bajos que altos en teoría pero ahí están con un sistema un poco extraño de fútbol porque no tiene delantero o mejor dicho el delantero nueve que han fichado el Balcánico va a debutar la próxima jornada la octava jornada que estaríamos diciendo aquí en Córdoba si fuese así que no tiene todos los papeles y bueno la realidad es esa que el Córdoba tiene nueve puntos que va a acabar la séptima jornada en mitad de la tabla casi seguramente en el puesto décimo o algo así y que bueno que vamos a ver cómo viene la semana para el partido del próximo sábado otra vez el sábado dirán sobre todo los que tienen que trabajar a las seis de la tarde contra el Mérida un Mérida que también se vea un equipo sólido y que está ahí por detrás del Córdoba porque perdió precisamente con la antequera de Alberto Aguilar que comentábamos en fin vamos a ver cómo viene la semana y a qué va a aspirar este Córdoba quizás todavía es pronto decirlo pero muchos cada vez son más los que firmamos la quinta plaza que el Córdoba pudiera luchar por la quinta plaza que sería bastante buena no sólo por cómo ha empezado la temporada sino siendo realista por el nivel y presupuestos de otros clubes que están claramente por delante por lo cual estar en esa horquilla entre la cuarta quinta o al final te quedas sexto no estaría ni mal fíjate no sería ni siquiera fracasar quedar sexto con lo que tiene aunque sí lo sería en cuanto al objetivo que marca el club pues si el club te marca ascenso pues evidentemente la sexta plaza es fracaso pero bueno por lo menos lucharla y no quedar como el año pasado sí, sí yo creo que el Córdoba no está para la primera plaza es algo que veíamos en verano para ser claro futurólogos no queremos ser ni podemos ser un poco hablamos de los datos que tenemos lo que nos parece la información que tenemos manejamos y después lo que opinamos pero yo creo que sí hay que aspirar a estar en esa pelea el riesgo es lo que tú dices que te quedas lejos y claro cuando tú te quedas lejos pues ya sí tienes la culpa del rey dependiendo de los finales que puedas ver por ahí arriba o bien y la quevaluarte es posible matemáticamente pero eso estaría muy lejos de las aspiraciones que había marcado el Córdoba es verdad entonces pones ascenso y se puede subir por el pelleado o sea que eso habría que esperar al final a ver si se consigue o no se consigue pero desde luego ascenso directo nunca lo hablaron digamos claramente pero evidentemente la sensación es que el Córdoba está muy lejos de eso se ven los números del castellón y es que te impactan que te impactan porque es que no solo gana golea no gana golea claro golea y aquí pues bueno aquí pues con los que tienen buen concepto entonces la verdad es que está a un nivel muy fuerte y después claro es que encima hay otros aspirantes ahí que también quieren estar y que se contaba con ellos y que están ahí entonces bueno vamos a ver por lo que pelea el Córdoba pensaron que tiene que encontrar una remunerada en la suma y ya ir compensando puntos que se ha dejado con los que se contaba entonces bueno vamos a ver cómo lo va a gestionar la tribunaria y su plantel que en algún caso alguno decía que estaba muy bien que no se estaba tan mal como aquella famosa de la puerta bueno ojalá ojalá que sea así que el equipo pues mejore y empiece a ganar el partido esa frase no es hablar por hablar la dijo ayer Calderón a acabar el partido no estamos tan mal estamos muy bien yo no sé si es la típica latiguillo que se dice al final de una entrevista pero está recogido está recogido y lo dijo en fin el jueves volvamos por aquí y hablemos de cómo va la semana hasta luego chao